Bueno, hablamos del municipio de Arauquita hoy con la visita del señor gobernador al Centro Poblado de la Pesquera. Muy satisfechos. Hicimos un documento con nuestra comandante Elena Jaimes y el equipo de bomberos para el señor gobernador Willington pidiéndole que por favor reactivara el proyecto para la reconstrucción de la estación de bomberos en la planta de sacrificio de aves. Un proyecto que el doctor Facundo Castillo había priorizado, pero que infortunadamente no se le había parado más bolas hoy. Se retoma esta idea y qué buena nueva para nosotros los arauquiteños, para los bomberos de Arauquita, que el señor Willington hoy diga que la construcción de la estación de bomberos Arauquita será una prioridad para ellos. Entonces de verdad resaltar ese trabajo, ese compromiso que han tenido con Arauquita y pues yo personalmente y los bomberos de Arauquita se lo agradecemos. Y no es para Arauquita, para los bomberos de Arauquita. Son 53 mil habitantes que se van a beneficiar con este proyecto. Muchas gracias. ¿Cuenta con todas las garantías? Todas las garantías. Hoy, como le digo, muy satisfechos porque pues delante de toda la comunidad, como en algún momento lo hizo el doctor Facundo Castillo, se comprometieron a hacer una realidad este proyecto que lo necesitamos todos. En los momentos de verano, invierno, Arauquita, ¿quién le hemos respondido? Pues como cuerpos de socorro, si siempre hemos estado activos, hemos estado activos las 24 horas para cualquier necesidad que tenga la comunidad. Seguimos apoyando con muchos esfuerzos, pero igual nuestro compromiso es con Arauquita y las comunidades que lo necesitan. ¿Pues representan incendios forestales? Tenemos los mecanismos, tenemos una sobretasa bomberil. La administración municipal ha contribuido también con el apoyo con un proyecto de financiación. Y pues gracias a todos estos esfuerzos, tanto de bomberos como de la administración, la gobernación pues podemos darle respuesta a las comunidades. ¿Qué es de las personas para iniciar? Bueno, pues inicialmente nosotros no somos quienes partimos comparendos, ¿no? La autoridad competente, se le reporta a la Policía Nacional, es una violación a la Ley 1801 y pues las comunidades pueden llamar a la Policía Nacional, notificar a bomberos para cualquier situación que se presente, pues para que se tomen las medidas correctivas.